Pues hoy me vine nuevamente al Tianguis de las Torres Y lo primerito que nos topamos fue este 360 En 300 pesos, pero estaba muy golpeado Aquí el Tianguis y sus cosas raras Me topé carcasas de iPod, interesante para futuros proyectos Luego estaba esta bicicleta Specialized Estaba andando en 10 mil pesos, pero se veía sospechosa Y la primera compra fue este volante del Wii con su control Por 150 pesitos, nada mal por las dos cosas Luego me encontré aquí el Atari No avancé tanto y me volví a encontrar otro volante del Wii Me lo llevé por 50 pesitos Igual me aproveché a comprar el Wii Motion Este igual me costó 50 pesos Y miren lo que me encontré aquí, básicamente un mar de controles Habían bastantes de Playstation 4 hasta ediciones especiales En mi vida había visto tantos controles Nos estaban dando en 150 pesos Pero la mayoría se veía que ya estaban mojados Y en muy mal estado Luego me puse a ver juegos porque quiero conseguir el de los Simpsons Ha sido un poco complicado ya que no lo encuentro y está muy caro Me volví a encontrar otro volante para el Wii Está en 50 pesos, así que me lo llevé Y al final me encontré con esta triste realidad Lo que pasa es que siempre llueve en este Tianguis Muchas cosas se terminan mojando, echando a perder Y aparte quedan en lodas